¡Ale Pancho! ¡Wow, wow! ¡¡Dobl eeeeeeeeet! ¡Eeeet! ¡Ooooooo! ¡La Diablo! ¡Ja ja 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 ja! ¡Que linda, que linda! ¡Coño, vado! ¡Que familiar esto es! ¡Eeeet! ¡Eeeet! ¡Esto es el mandale, verdad coño! Joni Con esa cara de felicidad que tiene A ver, a ver, a ver esa sonrisa A ver esa sonrisa Sonríe, sonríe Uno al año, uno al año Vamos allá